Nada, nada, nada Nada, nada, ni rencores, ni resabios Nada queda entre los dos ¿Para qué tantos juramentos? ¿Para qué esa ilusión de ayer? Si destruimos en un momento La verdad de nuestro querer Nada, 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 pero nada Nada, absolutamente nada Nos quedó de aquel amor Nada, nada, nada Ya no queda nada, nada Del cariño aquel tan grande, tan intenso Nada, nada, nada Ni rencores, ni resabios Nada queda entre los dos ¿Para qué tantos juramentos? ¿Para qué esa ilusión de ayer? Si destruimos en un momento La verdad de nuestro querer Nada, 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 pero nada Nada, absolutamente nada Nada, nada, nos quedó de aquel lado Yo también lo creo Altyazos